Muy buenos días a todos. Es un gusto y principalmente, en primer lugar, si ustedes me permiten, voy a saludar a los alumnos, a los niños de esta escuela, que son los destinatarios del trabajo de tantas personas que trabajaron y trabajan día a día para que todos ustedes puedan disfrutar de este nuevo espacio, de lo nuevo. También quiero saludar a los compañeros de las otras escuelas que han venido a acompañarnos y que engalanan este lugar. Cuando hablamos de este proceso de trabajo que se ha dado, es importante pensar en todo lo que sucede cuando uno tiene que trabajar en otro espacio que no es la escuela, como decía recién la directora. Esto requiere de empatía, de procesos, de estar pensando juntos cómo adaptarse a las expectativas y a las demandas que la educación ofrece y que necesitamos brindar en un espacio donde tenemos que ir adaptándonos. Y esto que decía la directora, vincularnos de la mejor manera posible para que en ese lugar puedan darse aprendizajes de calidad. Quiero, en este sentido, reconocer el trabajo de los compañeros maestros y del personal no docente, profesores de la institución y todos los que de una u otra forma hicieron que el trabajo fuera de calidad y que al día de hoy podamos seguir transitando de la mejor manera posible en cada uno de los espacios que nos habilitan porque el espacio también enseña, también educa y aquí aprenderemos nuevas formas de utilizarlo y que esta propuesta se vea enriquecida. Quiero reconocer la labor, en este sentido, de los supervisores y de las duplas de supervisores, o en este caso la tríada que hace al inspector Pablo Silva, referente de las escuelas de tiempo completo inspector de la escuela, la inspectora Alba Fino, inspectora de educación inicial junto a la directora de la escuela, quienes siempre están con esa visión de qué es aquello que fue construido, qué cosas están en proceso cuáles habrá que seguir trabajando para que todos los niños estén trabajando desde una verdadera inclusión educativa y que se esté trabajando en la mejora de los aprendizajes. Fíjense que todo esto se hace porque la comunidad educativa que todos hoy estamos aquí presentes, acompañan este proceso brindan lo mejor desde cada día y eso es la participación, lo que necesitamos no solamente en el día de hoy sino ese acompañamiento en el día a día. Así que bueno, el agradecimiento enorme a todas las autoridades y todas las personas que siempre estuvieron en proceso en el proceso, no solamente en el momento donde todos podemos celebrar. Y es un logro para Florida tener una escuela como esta donde nos enorgullece a todos, a disfrutarla, a quererla, a respetarla. Y bueno, hoy nos decía uno de los fotógrafos y nos decía yo fui alumno de esta escuela, verla de esta manera realmente me encantaría volver a ser alumno. Bueno, tienen la posibilidad de compartir con los docentes, con los alumnos y las puertas abiertas como dijo Mariela para que todos ustedes sigan acercándose. Muchas gracias y a disfrutar del día.